Un cagado. No, porque las vergas no son escopetas. No, no, escopeta de lo que me gusta. Quítate y no me deja pasar esa madre. Mira. No, no, no es... Un cornito. Mira. Casi. Trabajo. Trabajo. Chlorso. Chloro. No, 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 no. Chloro. Chloro. No puedes, o que pa? Ahora acá Ven Oh, están regalando los 50 Yo ya me tomé uno Yo me tomé uno y traigo dos Acá hay otra Y está una de esas putadas De las que echan meco Meco de chile Meco de chile Pues sí, literal Meco de chile Mira, aguevísimo La copetita de la automática A mí me salió baratito Aguevón, te viene Te viene a ti Desde hace rato pa ya me vine Por eso te quiero jugar Mi carnal, ella está dormida Como de los ¿Qué será? ¿11? Con razón no está jodiendo la borrega Grabadísimo, grabadísimo Mejor que no diga nada Acto, acto Pide contacto Pide que voy Lleva cada rato Se me buggeó la pantalla Y en el último cuadrito Me sale un Mira, está el otro 50 Acá ven Se cierra el sol Qué guapo A ver, qué vendes El 50 Ah, no Esa, esa madre Está mejor 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 Yo traigo tres de 50 Y el que es Chamecos de chile Conejo Está bien esa madre Pero Que subiera vida También No, sabes que Estaría para que Volvieran a meter El bulón El bulón Sí, está bien Perro Se curaba todo En un ratote Si tardaba Pero valía la pena Eran 15 o 20 Ostras Eran 20 20 Acá hay alguien Me tiran ¿Dónde vergas está? Aquí Íralo Vergas Aquí está La Esta ley Mira, trae esto Ese güey Está aquí atrás Se está tirando De aquí atrás Aquí en el árbol Ah, no Mira Escopetita morada El que lo visualiza ¿Cómo dice? El que Lo visualiza Lo materializa Esta arma Está bien Perra Esta pistolita Me gustó un montón ¿Cuál? Alrás que es lenta La que baja Es un berriero Este revolver Que es Baja un chingo ¿No? Sí Le bajé 120 El que venía El del degref Y luego Nomás le dieron Escopetazo de 20 Y flipó A la bestia ¿A quién disparaste? Al lobo No mames No se muere con uno Mira Contrato iniciado Protege Jefra y Camacho Vení, vení Soy tu guarda Espaldas Todo limpio Jefra Espérate Mira que es eso Revivieron a alguien Ahí Mira otro Chilón Ah no Es de que le vamos Aca A buscar al que Revivió Voy 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 ¿Sí? Ya te lo sabes Vamos a tirar la bolita Que vaya Diendo un cagadero Aquí no sé Donde está La camioneta La bolita Sigue yendo ¿No te la marcan? Al mapa No porque No la necesitas Solo cuando la necesitas Se la marcan Pues no se mira Oh está Pero un pinche de bot Sí es un bot Pero no sé nada Andan aquí Como 10 coches A la bestia Para que van a ser Carnitas Creo que ya sé Donde está La De esta madre Está hasta acá Sí efectivamente Ahí está Pero pues ya se hable Movió Ah sí Pero pues Por aquí Van a andar cerca Luego también Tenía pensado En que a lo mejor A lo mejor Le dejó Las armas Ahí tiradas Esa me interesa Me interesa Ahí traigo una igualita Prefiero la Scarface Que es la Estas son las pinches Scarface Que traían Los botellos La otra vez Aquí nos sazono Mejor Vamos saliendo Vamos a ver A veces me sale Un signo De admiración Tino En la pantalla Por los botillos El que le sacan Los botillos Cuando te ven A lo mejor No 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 Pero Haz de cuenta Que es como Igual como Dos pasos Y eso Te estoy diciendo Para atrás Pendeja Se está sacando La vuelta El cerro Oh tío Que es como Los putos Así Pero Es un rombito Blanco Con un signo De admiración Mira Y él se va Para atrás También Porque ya No pudo pasar Aquí habrán Abierto La bóveda Que hay Es que hay Una bóvedilla Que Es de Indiana Jones Haz de cuenta Que te metes Agarras El loot Y la te sigue Una bóveda Una piedra Oh mira Un cofre Los platos Aquí hay gente Aquí hay gente Ostras Ya me vieron Ya me vieron Murió No dejan ser Loco No lo han abierto Abrimos ¿Abrimos o qué? ¿Abriste el cofre? No Hombre Métanselo en el culo Y den la vuelta Pero es que tenemos que encontrar Primero las imágenes ¿Y dónde verga Lo encuentras eso? Por ahí Espera Creo que A ver si me acuerdo Ok La primera No nomás lo movemos A la tarde Al cabo nomás Son 999 mil La primera Es un sol Amarillo A ver Tú me vas diciendo La segunda Es una Como un rombo Anaranjado Espérame Pendejo Empiezas por la izquierda ¿Eh? Ah Todo Y luego el rombo Y luego Luego el otro rombo Ajá Y Ya vale madre Creo Ah no Ya me equivoqué A ver otra vez Puta madre Es que el otro Es que el otro Es que el otro Es que el otro Está aquí abajo Espera El sol es el segundo Oh ya vale madre Vámonos mejor Ah Unlock Ah sí Traen Kamehameha Y creo que me dispararon A mí Creo Verga Sí se abrió Los mataron Ahí están Sí se abrió ¿Qué pedo? Ahorita El siguiente La siguiente partida Le Ah no mames Te avientan Esas Vergadas Ven a revivirme Mejor Tumbé a uno Que estaba Yo no sabía Que había trampas Pendejo Vete saliendo Vete saliendo Te dije que la siguiente partida Lo hacíamos El amor Sí Cumbé a uno Que está haciendo Su kamehameha Nice Y lo quebraste No Porque me empezaste a decir Que también fuera revivir Vamos a la verga Papi Corle Corle Aquí quédate Otra es para curar Vida no A ver aquí A ver aquí Tengo quebrarlo Mira aquí Aquí Ponte trucha Porque acá Este lado están peleando Están usando kamehameha Aguanta Ir Miren Ven Ven Con eso Para que quede más Allá están Mira Allá están Ya los viste Allá en el sur Se están curando Tú que traes Sniper Yo no traigo Sniper 120 Hijo de su puta madre Corle Corle Porque viene Tormenta Ay no mames No la tenía Cargada Lo tumbé Corle Corle Porque tú no traes Vida Me van a quebrar Si donde me den Uno Me quebran No se donde está tirando Corle 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 Por acá Vente por acá Por este lado Que te va a agarrar La tormenta No te vayas Para allá Con él Lo follaron Lo follaron Yo lo maté No trae nada Para curar No No trae nada Hijo de su puta madre Este sniper Me sirve a mí Ya lo hicimos No te pongas Nada de chill No te pongas Nada de chill Aquí quédate No te pongas Nada de chill Quédate tú Quédate tú Ahí quédate Esto yo te voy a conseguir Para curarte Mija Mira Oh Qué madre Qué no Ven Cuántas Mira Ay Cuántos suben esas A la verga Veinte Ah no Dios No sé Aquí hay uno A huevo Verga 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 Cále 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 Para acá Cále Para acá Para conmigo Eh Había agarrado Barret y desapareció Algo Algo Para curar Algo Para curar No Aquí está Nada Para curar Pero Ya Ya Casi Quedaste Al 100 Lo has de haber Cambiado Por algo ¿Traes balas De sniper? Ya Traigo Traigo 50 ¿Quieres? Saca 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 10 Cierro Ya Nomás Quedan Dos Y Es Un equipo Carga Tus armas Carga Tus armas Hay Un montón De gustos Loco Me caga Ese pedo Porque Hay que Quedarse En uno Nos metemos Al carro Y nos quedamos Allá Atrasillo De pana Ay Tan baboso Tira Tira Como allá atrás Están allá atrás Van a venir Por aquel lado ¿Eh? ¿Dónde atrás? ¿Dónde atrás? Atrás Atrás de nosotros Exactamente En el este Ok De aquel lado Van a venir Es que allá Son un balacillo A ver si no se matan Ahorita No, no Son equipos Son equipos Son equipos No saques la cabeza Te van a ver Van a estar En aquel arbusto Yo creo Aquel de allá Se va a volver A cerrar La tormenta No hombre Pa Quedamos Al puro tirante Estamos en el puro Centro Con la roquita Esta Pues ahí No estaba Porque ya Hubieran salido A menos De que se hayan Ido a rodearle Pero es que Si Mire yo Que sonó Un balazo Pero se tienen Que venir De este lado Yo voy Atrás Yo cubro atrás Tú cubres Enfrente del carro Están aquí Están aquí Atrás del árbol Este Ahí mero Nombre Me Se van A Spiderman Se van A Spiderman Para allá Allá Está Trucha Trucha Salgas Hijo De su Terra Madre Estaba Curándose ¿Va? Si Se acaba De echar Un bule De 50 Espero Que estés Guardando Los partidos De echar De echar De echar De echar